El fin de semana, bueno, se estuvieron juntando acá los vecinos, más que nada la gente boliviana, se juntan mucho porque últimamente lo están atacando mucho, los chicos menores de edad que le roban, incluso hace más o menos 15 días, 20, tuvieron un robo unos vecinos acá, bolivianos, y bueno, a la señora le pegaron un tiro, al hombre le pegaron, y no sé si alcanzaron a robarle, la verdad que no sé, pero así el barrio no se puede vivir más allá, estamos muy... o sea, a mí no me ha tocado, a mí lo único que me hicieron hasta ahora me robaron la pileta de mi nieto, nada más, pero nadie está libre de nada. Juan, usted también es vecino de la zona, esto que decía recién la señora, ¿no le pasa solamente a los miembros de la comunidad boliviana la inseguridad? No, no, le pasa a todos, a nosotros mismos también le pasa, que lo están robando, los esperan en la esquina y a las 6 de la tarde, 7 de la tarde y ya los roban, a todos. ¿Cómo es estar viviendo en estas condiciones? No, es mal, así estamos mal, porque la policía durante el día está acá, y a la noche no está, son las 7 de la tarde, vuelvo a llamar y no aparece. María, la señora que fue víctima de la inseguridad en el último hecho todavía se encuentra peleando por su vida. Decían otros vecinos recién que ustedes lamentan la bronca y la agresión que están recibiendo también los miembros de la comunidad boliviana en cada robo. Sí, por supuesto, es como que se le han tomado a pecho con ellos, más que nosotros. Bueno, nosotros gracias a Dios no sufrimos eso, pero estamos viendo y sintiendo constantemente que pasa eso y siempre son menores. ¿Hay patrullaje policial suficiente en el barrio? Mira, no, no, por ahí hay días que pasan cada media hora, están dando vueltas, estuvieron tres días haciendo una custodia acá en la esquina, pero ahora no. Adela, ¿qué sienten ustedes que está pasando en el marco de la inseguridad que denuncian todos los vecinos del barrio? Bueno, yo la verdad siento mucha impunidad, mucha discriminación, más que todo hacia los bolivianos, ¿no? Porque en este barrio la verdad somos muy lastimados, mayormente los bolivianos somos golpeados, nos quitan la cartera, por ahí los insultos, todo. Bueno, los insultos es como que está bien, no pasa nada, pero ya de que te vayan a golpear o te lastimen, o sea, es como pasó a esta familia, ¿no? A la familia Cruz. No solo eso, hace dos años atrás quedó lo mismo, asesinaron a un boliviano que quedó impune, hace siete años atrás pasó lo mismo y quedó en lo nada. O sea, los chicos andan libres, riéndose. ¿Son menores la mayoría de los agresores? Sí, sí, son menores. Y lo que queremos es justicia, que en este barrio haga algo la policía, porque por ahí nosotros sentimos que la policía no hace nada.